Bastante. Julieta, ¿no te habrás enfadado porque te urgía que tomaras una decisión? No, no te preocupes. Si no, te faltaba razón. Solo lo hice porque temo al pensar que te vuelvan a cerrar, Julieta. No estoy así por tus palabras, Saúl. Es que sé que a mi abuela le cuesta mucho pensar en que nos vayamos. Y aún así no deja de insistirnos y de decirnos que no nos fiemos de prudencio. Y eso es porque el peligro tiene que ser muy grande. Solo confío en él a Montenegro. Además, cuando estuvo aquí, me dejó caer que había estado rondando por la puerta de casa hasta que os fuerais para hablar conmigo a solas. Además, que sabía sobre las pruebas físicas que se habían presentado contra mí. No me extrañaría que esté él detrás de esa prueba. Es como si nos estuviera espiando. O como si alguien lo estuviera haciendo por él. Esperando que llegue el momento para hacernos más daño. Saúl. He decidido huir. Aunque eso me convierta en una prófuga. Pero creo que si vinieras conmigo, te culparían de cúmplice. A mí no me importa, Julieta. Pero a mí sí. No quiero arruinar tu vida. Quizás sería mejor que huyera yo sola. Julieta, deja de decir sin sentidos. ¿Quieres? ¿Qué clase de hombre sería yo si consiento... Que huyas tú sola. Dime. De eso nada. Si lo haces, iré yo contigo. Está bien. Y si caemos, Dios no lo quiera, amor mío. Caeremos juntos. ¿Qué tengo miedo, Saúl? Tengo miedo ya no por mí, sino por ser tu condena. No, mi amor. Por supuesto que no. Tú eres lo que le da sentido a mi vida.